En el Deportivo Cali, el volante Juan Andrés Balanta reemplazaría a Fabián Zambuesa, ausente por acumulación de amarillas, en el juego de este sábado contra Envigado en el Parque Estadio. El volante Juan Andrés Balanta todavía disfruta haber marcado su primera anotación profesional, que tiene al Cali metido entre los ocho. La familia muy feliz, pues era algo que venían esperando ellos también y pues ahí les pude cumplir. Ante la ausencia de Zambuesa por acumulación de amarillas, Balanta espera ser la primera opción ante Envigado. Pienso que es una motivación más para seguir entrenándose cada vez mejor y bueno, así darle la posibilidad al trofe. Cada momento que quiera utilizarlo uno estar en las mejores condiciones. El volante argentino Fabián Zambuesa baja junto a Harold Preciado, confía que sus compañeros conseguirán la clasificación. Dependemos de nosotros, ya sacamos una pequeña ventaja, así que bueno, hay que tratar de estar tranquilos, se viene un partido duro y bueno, hay que tratar de asegurar la clasificación del próximo partido. Deportivo Cali viajará mañana en la tarde para el partido del sábado frente a Envigado.